Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Mujer, qué linda eres, mujer con tus encantos Me embrujaste por tu amor y tu cariño Me embrujaste por tu amor y tu cariño Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Vivo hechizado por tus ojos, amada mía En tus brazos te encontraré